Hola chicos, ¿cómo están? Un nuevo día en Filipinas. Hoy tenemos una rueda de prensa. Ya me encuentro desayunando. Súper contenta por el triunfo de ayer. Y bueno, es para todos ustedes. Gracias por esos buenos deseos. Por toda la energía que recibo, que es positiva. Estoy luchando día a día por traerme la octava corona a Venezuela. Les estoy colocando todo mi amor, toda mi entrega, todo mi cariño. No crean que estar aquí es fácil. Son 85 candidatas que están en busca de la corona. Bueno, siempre dando lo mejor de mí. Para que ustedes estén orgullosos. Y bueno, les mando un beso desde Filipinas. Nos encontramos ya terminando. Ella es lo máximo. Como su temple es, o sea, de viva, de espectacular. I don't know what she's saying. Aquí yo estoy... Ella es un vacilón. Ella es lo máximo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Venezuela. Hola. Estamos en grabaciones. Freddy. Hola. Hola. Gracias. Chao. 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 Chao.